Buenas tardes, amigos. No, es mucho, muy extra. A la 1, 2, 3, ¡pum! Buenas tardes. No, no buenas tardes, porque siempre no sé qué hora son donde ustedes están. ¡Otra vez! Hola, amigos. Soy yo, Emma, de Vía Trading. Y ahora, como les dije, vamos a hablar de cosas más técnicas. ¿Cómo empiezo mi negocio? ¿Qué necesito? ¿Qué cosas tengo que pensar? Yo sé que nos hemos tardado mucho en hacer este video, pero déjame decirte que Vía Trading y Emma, bueno, los dos, traemos 10 puntos. ¿No 5? 10. Voy a poner, Luis, un gran 10. 10 puntos que tienes que tú empezar a hacerlo. Vamos a hablar sobre tu meta, qué negocio quieres, qué productos para tu negocio, condiciones del producto, cuánto tiempo necesitas, cuánto dinero, que es lo más, cuánto dinero necesito para empezar mi negocio, espacio, experiencia y la número 9, amigos. Es donde se te baja la presión y tienes que quedarte para verlo. Y la número 10 es cosas muy aburridas, que bla, 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 pero son muy importantes para empezar tu negocio. Así que quédate conmigo y empecemos a estudiar. ¡Chichín! Número 1, tu meta. Es muy importante tener una meta en toda nuestra vida. Yo sé que tú, yo, Luisito, nos hemos puesto una meta en nuestra vida. Si lo has hecho, déjame en tu comentario cuál ha sido la mejor meta que te has puesto en tu vida. Pero volviendo al negocio. La meta es muy importante porque así tú sabes, tú tienes una visión a dónde vas, qué camino tomar, qué obstáculos vas a poder llegar a obtener. Y mucho, 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 muy importante tu ambición. Porque si tú tienes una ambición en tu meta, lo vas a lograr. ¡Ay, me dolió! Así de duro tiene que ser tu ambición, amigo. ¿Por qué es muy importante? Porque así tú sabes qué pasos tomar, qué pasos no tomar. Y al mismo tiempo, errores que vas a hacer. Que créeme que todo el mundo ha hecho errores. Y eso es lo importante de tener una meta. Y así tú sabes qué negocio quiero, qué humo lo quiero vender. Ese es el segundo punto. ¿Qué negocio quiero? ¿Dónde puedo venderlo? Bueno, despacito, despacito. Quedamos con el segundo paso, así bailando los dos o los tres, como sea. Bueno, número 2. El negocio que tú quieres, lo puedes hacer en línea. Opción número 1. Lo puedes hacer en la Yarsel. O puedes hacerlo enfrente de tu casa. O lo puedes hacer un puesto en un swami. Lo puedes hacer en subasta. Lo puedes bla, 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 bla. Tú entiendes. Hay mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, Amazon. eBay. Facebook. Yo sé que Facebook es muy popular. Abrir una tienda. Si tienes un espacio, lo quieres hacer ya tu propia bodega. Si estás listo. Y hay mucho de dónde escoger. Pero hay muchos sabores para todos, muchos colores para todos. Tú dime qué negocio quieres empezar. Número 3. Paso número 3. ¿Qué producto? Eso es muy importante, amigos. ¿Por qué? Ya tenemos nuestra meta. Ok, quiero un negocio. Perfecto. Número 2. Quiero vender en línea. Ok. ¿Qué producto te conviene en línea? Digamos. Así un escenario. La ropa te puede salir muy perfecta venderla en línea. Joyería te puede salir muy perfecta venderla en línea. Ahora, herramientas. Puede llegar a funcionar. No sé si tú tienes un secretito ahí, dime. Pero en muchos casos, o en la mayoría, ese producto es muy pesado. Entonces, cuando tú lo quieres enviar a alguien, digamos, si pagaste 75 dólares y al final vas a tener que pagar shipping, o sea, o enviado por 50 dólares, estás perdiendo dinero. Eso es muy importante. Por ejemplo, si tienes cosas de muy buena calidad, de muy bueno, de los pipiris nices, no lo vas a ir a vender a un lugar donde te pueden dar, te lo quieren rebajar. No, 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 no. Al contrario, hay una cosa que se llama Google, hay una cosa que se llama Amigos, hay una cosa que se llama Mercadeo. Mercadeo, ahí es donde tú puedes empezar a ver. ¿Sabes qué, Emma? Yo tengo A, B, cosa que yo siento que puede costar más. Hay que googlearlo o preguntarle a tu amigo o incluso, si estás registrado con nosotros o tienes pensado visitarnos, tu gerente de ventas, que no solamente es tu vendedor, él o ella, perdón. Te puede ayudar a decir, ¿sabes qué? Te conviene acá, te conviene acá, le ponemos fresas, le ponemos todo lo que tú quieras y ahí está donde tú puedes ver qué producto te conviene según el negocio que quieras. Y la número cuatro, ya vamos agarrando el paso. La número cuatro, las condiciones que tú vas a poder encontrar sería devolución de clientes, sería cajas maestras, muestras y exceso de inventario. Vamos a desviarnos un poquito, devolución de clientes, vas a poder encontrar tú cosas feas, bonitas y cosas muy feas y cosas que vas a tener que tú llegar a reparar. Cajas maestras, hasta la palabra lo dice, cajas que son muy buenas, 100% nuevo porque nunca llegaron a venderse. Muestras, esa es otra cosa, las muestras sí tienen sus viñetas, sí se ven bonitas, pero fueron expuestas a la venta. ¿Qué quiere decir con eso? Que Emma vino, se la puso y ya no le gustó y bye bye. Puede ser sucia, puede que la patearon, lo que tú seas, vas a encontrar ese tipo de problemas en ese tipo de producto. Y de último, exceso de inventario. Quiere decir que las compañías hicieron mucho de ese producto, nunca fueron vendidas, tienen su etiqueta. Emma, la maestra, te deja tu primera tarea. Si quieres saber más sobre las condiciones que tenemos en VIA Trading y ejemplos para que tú sepas qué producto quieres en tu negocio, dale clic aquí arriba y te sale esta carita fea. Número 5. Emma, sí, me estás diciendo que tenga que ser mi meta, tengo que hacer eso, bla, bla, bla. ¿Y el dinero? O sea, el dinero es muy importante. Yo sé, lo comprendo. Pero eso depende de ti, dependiendo el producto que tú quieras comprar. ¿Por qué? En todos lugares, especialmente aquí nosotros en VIA Trading, tenemos diferentes presupuestos. O diferentes productos según tu presupuesto. Quiere decir que podemos encontrar cajas que te pueden costar 100 dolaritos, una paleta que te puede costar 200, 300. Si quieres decirte, Emma, yo el dinero, mira, me sobra porque me sobra como las tortillas. Entonces, hay también trocas que te cuestan 14 mil, 12 mil y la lista va así. Pero Emma, no me asustes, yo quiero nomás una cajita. O sea, perfecto, tengo una cajita para ti que te puede llegar a costar 100, 200, 250. Todo lo que tienes que hacer es contactar con tu vendedor o si quieres hacerlo en Instagram, no sé, lo que tú quieras, coméntame. También en la página web, viatrading.com. Viatrading.com, ahí abajo donde dice Product, o si lo haces en español, Productos. Te sale todo tipo de precios, mercancía. Y tú ya vas a saber porque ya sabes qué clase de producto quieres vender. La página web de Viatrading, este, se llega a actualizar diariamente y eso es muy importante. Tienes que estar siempre pendiente porque cosas se van como pan caliente. Número 6, tiempo. Tiempo que nadie tiene ni para tortear las tortillas. Emma, ¿sabes qué? Yo cocino, yo tengo hijos, soy ama de casa, soy padre soltero, tengo novio, yo trabajo de 9 a 5, tengo dos trabajos. Te entiendo y créeme que yo también siento que el día no me alcanza. Sin embargo, la única persona que te puede dar un límite o te puede decir, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a ese negocio una hora, me voy a dedicar dos horas. Porque yo vendo en línea, me puedo dedicar después de que vengo de las 5, en vez de estar ahí en el Instagram, que en el Facebook. No, 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 no. Si quieres un negocio, a echarle ganas. Nadie más que tú sabe cuánto tiempo puede dedicarle mejor a un negocio a la que tú quieres, que al Facebook o que al Instagram. Es muy importante que tú te pongas una meta y digas, ¿sabes qué? Voy a dedicarle una hora los fines de semana. Después de cocinar, voy a meter a los niños a dormir y hay que echarle ganas. Así que, ¿tiempo? Tú dime. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cómo lo puedes ocupar? Dime la respuesta aquí en los comentarios. Número 7. Espacio. Emma, yo vivo en una casita muy chiquita. Yo siento que una paleta es mucho o una palette o como se le llama esto. Es mucha mercancía. No te preocupes. Es muy importante que tú te comuniques con tu vendedor y le digas, ¿sabes qué? Yo quiero una caja. Ahí está. ¿Ves? Esto, amigos, te cabe hasta debajo de tu cama. Ahí va, Luis. Ahí está. O sea, como les digo, tú depende de la tipo de mercancía. Así te vas a ir tú acomodando. Ahora, si ya tienes, ¿sabes qué? Yo quiero abrir una tienda. Tengo un espacio. Yo lo quiero rentar. Ahí está. Tienes que ir con tu vendedor. Es muy importante que te hables con tu vendedor. Ya cuando son cantidades muy grandes o incluso una palette o una paleta o una tarima, como ustedes la llaman, en su país. Pero no me voy a extender en eso, así que eso queda para otro video. Número 8. Número 8. El 8 con 8. ¡Oh! ¡Experiencia! ¡Ay, no! Es que yo no sé. Emma, es que yo... O sea, díganme en los comentarios, ¿y cómo agarras experiencia? Dándote en la cara, literalmente. Dándote en la cara, aprende de tus errores, ir en el camino y... Piedra que te tropiezas y que te quedó. Es que no, es que la piedra está muy grande y por eso hay moca... ¡No! ¡No! Hay que quitarnos eso de nuestra mente. Si te caes... ¡Levántate! Pero como digo, la experiencia la vas agarrando según cómo vas. Vas aprendiendo, vas viendo otras cosas, vas creciendo, vas evolucionando, vas floreciendo. Otra cosa muy importante, no te encierres y nunca, 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 yo sé que nunca hay que decir nunca, pero es de experiencia, no te compares. Tú eres una persona única, tú eres la única persona que sabe cómo tu cerebro sirve, qué visión tienes. No te... ¡Ay, ves que fíjate que a Carlita le va mejor que a mí en mi... No, deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que está haciendo Carlita que yo no estoy haciendo? Ahí te la dejo. Saca provecho, amigo. ¿Cómo? Mira, ¿tienes vendedores? Sí. No solamente, como he dicho en los otros puntos, no solamente están para vender, están ahí para ayudarte y están para ti trabajar con equipo. Tú me das, yo te doy, ahí sí, vámonos, vamos echando la bola, sí. Entonces, es lo muy importante. No, suéctate que... Bueno, yo es que yo creo que esto es gris y porque es gris. No. No, puede que otra persona ya sea tu vendedor, tu amigo del puesto, tu vecina. Todos te pueden dar ideas y eso tú lo llegas a llegar a crearlo lo que es tuyo. So, es muy importante que tú te comuniques con tus vendedores si estás registrado. Si no estás registrado, déjame decirte que eso es una de las cosas que brindamos aquí en Vietrading. Ayuda, no solamente a mercancía. Te ayudamos para que sí queremos ver que tu negocio llega a crecer, así como otros clientes que han llegado a crecer y a tener incluso su propia bodega. Y número nueve. Es donde la presión se nos baja, donde el suavemente, bésame, se fue. ¿Qué quiero decir con eso? Así nos vamos a poner serios porque siento yo que es una realidad que todos tenemos que llegar a ponernos en nuestra cabecita y es muy importante que sepas que este tipo de negocio o este tipo de... Sí, este tipo de negocio de liquidación es un riesgo. Así como que atrévete, te... ¿Tú me entiendes? Es muy, muy importante que tú siempre veas el riesgo. ¿Qué quiero decir con eso? Ejemplo, digamos que yo vengo aquí, ay, vengo a Vietrading, voy a comprar una paleta y... Ay, encontré una que cosas de cocina, que una licuadora. Sí, puede llegar a ser tu paleta de tus sueños y sí, puedes sacar hasta el doble, el triple, lo que tú quieras, de lo que tú pagases. Sin embargo, es muy importante que tú sepas que en liquidación va a haber ese, lastimosamente, ese paro cardíaco que te va a dar que algunas veces no te va a dar dinero o no puedes venderlo. ¿Sabes qué? Lo que me dio Vietrading es pura basura. Cuidado con esa palabra que aquí en Vietrading esa palabra no es permitida a menos que en sello sea basura. ¿Qué quiero decir con eso? Encontré una licuadora que quebrada estaba, quebrada, y a tirarlo. Esa es mercancía perdida, amiga, ¿sabes por qué? O amigo, hay un mercado que se dedica a eso, a vender partes. Quiero decir, si la licuadora, el vaso de la licuadora está quebrado, pero el motor está perfecto, dime que no sabes qué. Puedes buscar en Google la marca, el tipo, el modelo, el año, puedes encontrar el vaso y ya lo vendes. Ahora, hay cosas que personas dicen, no, es que esto no, un zapato, incluso un zapato. Déjame lo quito para que si tú se... Un zapato. Uno. No, Luis, no te me desmayes. Pero mira, déjame arreglo. Incluso nosotros hemos llegado a tener un tipo de mercancía que se vende por paleta o por patarima, como ustedes llamen en su país, que contiene literalmente zapatos, pero vienen sin par. Sí, vienen sin par, o sea, el derecho, el izquierdo, quién sabe, pero créeme, se ha llegado a vender porque sí hay un mercado para ese tipo de producto. Es muy importante que tú hagas tu investigación y así tú sepas que tal vez lo que tú consideres basura no es basura para todos. Y es ahí cuando esos obstáculos que hay un tropiezo para ti, no, tómalo como una experiencia. ¿Por qué? Porque tú visualizaste algo que tú consideras quizás dos, tres meses atrás que empezaste este negocio basura y ahora te has educado, has visto otros negocios, has visto, has explorado tus alrededores y has podido ver que sí tiene valor esa basura. O sea, es ahí donde tú tienes la cosa más bonita que se puede encontrar en esta vida que es experiencia. Número, ¡ah! Número 10. Ya dije, ya me hay mucho, hablas, que hablas muy rápido, no respiras. Dije que iba a ser lo más aburrido, pero en verdad es lo más importante, aparte de los otros nueve puntos, es cómo comunicarte con nosotros. ¿Qué horario se no había, trading? ¿Cuándo puedo llegar? ¿Tengo que necesito un permiso de venta? ¿Estoy afuera de California? ¿En serio necesito un permiso de venta? ¿Estoy fuera del país? Todo eso, cálmate, respira. Y dale clic en el link y ahí te va a dar toda la información. Esa es tu segunda tarea que te doy. Pero bueno, la cuestión es, quiero que tú te llegues a unir a nuestra familia, a nuestra comunidad, a personas que han empezado desde muy abajo, incluso nuestros dueños han empezado desde muy abajo. Y mira dónde estamos, casi 20 años, ahora en el 2022, casi 20 años en este tipo de negocio. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? No sé, tú dime. ¿Qué clase de negocio quieres? Así que ponme tu comentario, si te gustó ese tipo de información o si quieres más información, dale like, comparte, que es muy importante que todo el mundo sepa, sea que no vengas acá vía trading, es muy importante empezarnos a ayudar entre todos. Suscríbete si te gustó y verme esta cara loca que tengo. Y nos vemos en el otro episodio de Emma y sus cosas. Bye.